Y ya estaba volviendo. Yo le sigo respetando. y primero pues llegaba uno y le daban 3 o 4 bucheros, ahorita no, ahorita se llegan a usted mi nombre es Juan Mendoza y vengo de Santa María es que la problemática que tenemos del café es porque un palo de estos nos da mejor cortarlo que sostenerlo ¿cuánto creen que puede valer este sustento de un palo de café de estos? por los subsidios que da el gobierno, por el precio que tiene el abono porque es que nos prometen bajar los insumos, resulta que nos bajan 200 y estos pesos que no nos van a servir a nosotros entonces nos da mejor cortarlo y saben que se acabó el problema de raíz ¿cuántos vienen con usted? a aprofundar entre Santa María hasta 1.500 a aprofundar entre Santa María a aprofundar entre Santa María aquí es el nacimiento пу pitch de Facebook a neither de Dios couldar entre Santa María ¿cuántos van con? a exactamente laréalina que tiene que salir